¡Gracias por ver el video! A-Wid igual 540327650, y C-B igual 80334546 frameborder igual 0scrolling igual noWid igual 3368 igual 280RF igual barra barra ucads.openx.net barra vw barra 1.0 barra rc, C-S iguales 04A11F025, y C-B igual 80334585 inge CRC igual barra barra ucads.openx.net barra vw barra 1.0 barra i, A-Wid igual 540327650, y C-S iguales 04A11F025, y C-B igual 80334581 border igual 0alt igual barra barra y frame la hija de Jorge Salinas, uno de los galanes más atractivos del espectáculo en México y de las telenovelas mexicanas, heredó el atractivo físico de su padre y está calentando las redes. Gabriela es idéntica al actor, aseguran muchos, a la hija mayor del actor le han caído muchos likes en su cuenta de Instagram por las fotos que comparte ya sean traje de baño o con maquillajes espectaculares. Al parecer también tiene ganas de figurar en los espectáculos, pues ya ha hecho sus pininos como conductora y modelo. Entierran despensas del DIF de Guerrero en casa de familiar del director psicóloga, nutrióloga, conductora e influencer. Su mamá es Adriana Cataño, quien también está dentro del medio, pero según Gabriela, ella quiere abrirse camino por mérito propio, relata a las estrellas, y ha participado en el programa Despierta América como conductora invitada. Adriana Cataño es la madre de Gabriela. Foto, tomada de Instagram. Cataño Salinas tiene 23 años y cursó dos carreras en Florida International University, psicología y nutrición. La joven además se une al grupo de influencers, y hace tutoriales de belleza al tiempo que trabaja con marcas reconocidas. La joven presume lo que es ser adulta en su cuenta de Instagram. Foto, Instagram. Tipnota relata que podría debutar en una serie de televisión, además de que realizará varios comerciales. Fue firmada por la agencia Inclusion Mavagement, y al parecer es parte de la nueva generación de herederos del talento y la belleza de sus famosos padres. ¡Suscríbete al canal!